...es profesor nuestro de la Sociedad de Estudios Internacionales y hablo con él todos los días, o sea que estoy bastante de acuerdo. Vamos a situar un poco el conflicto Rusia-Ucrania. La constitución de Ucrania es la constitución más racista de lo que conocemos en Occidente, la más racista que existe. En su artículo 21 ellos impiden la libertad con los derechos humanos porque solamente dan derechos a los nacidos y de origen. De origen ucraniano, es decir, quedan fuera todos los rusos, quedan fuera todos los judíos y tal. Cuando está hablando Rusia, porque no olvidemos que esta es una guerra mediática, es una guerra mediática, la mayoría, el 90% de la información es todo mentira. El presidente Zelensky es ruso. Es judío, sí, pero te voy a contar. El presidente Zelensky, que es judío, es de origen judío, se basa en una teoría totalmente racista porque la teoría política que se basa el presidente Zelensky es la teoría nacionalista radical que incluso llegaron a estar con las SS en los años 40. Es decir, es demencial, es demencial, claro. Luego Estados Unidos recopila todos estos grandes cerebros intelectuales de la parte de los que pierden la guerra, de alemanes y demás, lo recopila y se lo lleva. De hecho, una de las asesoras del presidente Biden es una hija de un racista declarado ucraniano que le llega a asesorar en el presidente. Bueno, digo que es una guerra mediática en el sentido de que este es un gran negocio de Estados Unidos. Muy sencillo. Estados Unidos se gasta 715.000 millones de dólares al año en la defensa. También tiene 70 bases por todo el mundo, ¿no? Tiene 400 bases. Muy caro. 400 bases en todo el mundo. Se gasta 715.000 millones. ¿Y sabéis lo que le cuesta solamente la guerra de Ucrania? 42.000 millones. Han pedido una ampliación de otros 22.000 millones. Fijaros, por 40.000 millones ha destrozado el 50% del ejército ruso, de hombres, porque esto en definitiva es una picadora humana. No está siendo otra cosa nada más que una picadora humana. Pero ya ha hecho desaparecer el 50% de los 200.000 hombres que Rusia había mandado, los ha liquidado. Estados Unidos no ha puesto botas sobre el terreno por primera vez. No le va a pasarlo de Irak, no le va a pasarlo de Afganistán. No ha puesto un marine esta vez. Y está haciendo el gran negocio de su vida. Porque con un 5,6 que está invirtiendo en Rusia, en Ucrania, tiene ocupada a Rusia, los cadáveres lo pone Ucrania. Y el gran negocio que está haciendo Estados Unidos es que ha obligado a todas las potencias occidentales a incrementar sus presupuestos hasta el 2%, que obviamente van a comprar material de Estados Unidos. ¿Ellos con 42.000 millones tienen a Rusia entregada, ahí ocupada? ¿Entregada no? A ver, en el sentido de que digo que es mentira porque Rusia todavía ni ha utilizado los SS-400 ni los SS-500. Tiene los SS que son de los años 80, los SS-300 que ya es obsoleto. Por lo tanto, Ucrania está poniendo la carne. El negocio, esto sí que es un nuevo orden mundial, es de Estados Unidos, que con el 5,6 que está invirtiendo en Ucrania, está rearmando toda la industria suya militar con unos pingües beneficios.